¿Por qué volviste al Villarreal después de estar en el Oporto? El año pasado ya estuve aquí y la verdad que desde el día que me fui ya estaba pensando en ver si se podían arreglar las cosas para que volviese. ¿Quién videochoc de Futbol Tagram es? ¿El FIFA o el PES? El FIFA. Cuando era algo más pequeño pues sí que jugaba al Pro, pero ahora ya hace muchos años que FIFA. ¿Te llevas bien con tus compañeros? Nos llevamos todos muy bien, hacemos cosas a veces fuera del fútbol, no solo nos vemos cuando vamos a entrenar o cuando vamos a jugar y yo creo que todo eso también es muy importante para que luego las cosas salgan bien y el equipo esté tan bien como está. ¿Qué sientes cuando marcas un gol? Tú ya sabes que eso es lo más bonito para el delantero, ¿no? Cuando puedes marcar gol es una satisfacción muy grande. Cuando marcas gol pues te sientes muy feliz, sobre todo si el equipo gana. ¿Cómo te sentiste cuando empezaste a jugar al Villarreal? Muy feliz cuando pude volver a jugar y a jugar otra vez en el Estadio de la Cerámica, la verdad que muy feliz. Si no hubieses sido futbolista, ¿qué hubieses sido? Si hubiera estudiado todo lo que pudiese, intentar pues llegar a ir a la universidad y ahí encontrar pues una cosa que me gustase. ¿Por qué elegiste el deporte del fútbol como profesión? Desde que era chiquitito, ¿no? Como vosotros, incluso más pequeño, ya allí en el pueblo de donde yo soy en Asturias, pues lo que más me gustaba era jugar con el balón y yo creo que también me lo inculcaron un poco pues mi padre, que también a él le gustaba mucho jugar y mis hermanos, que tengo dos hermanos mayores, ellos también jugaban y yo creo que fue un poco pues por eso, ¿no? Ellos fueron los que me inculcaron la cosa de jugar al fútbol y pues yo desde muy pequeño ya en el cole siempre estaba con el balón.